Lofi Sinder, el supuesto nuevo novio de Hande Ersel que no es Kerem Bursin. En las últimas semanas, varios medios turcos han relacionado a la actriz con el empresario Murat Kanakdogan, ¿quién es? Por mucho que los fans de Lofi Sinder hayan deseado la relación entre sus protagonistas, Hande Ersel y Kerem Bursin siempre han tenido otros planes para su vida privada. En las últimas semanas, varios medios turcos han empezado a hablar de los rumores que relacionan a la actriz que da vida a Eda con Murat Kanakdogan, un famoso empresario de Turquía. Según el reportero Bulent Cancurt, la pareja llevaría saliendo un mes y se conoció a raíz de la relación de sus respectivas hermanas. Ambos habrían coincidido en un encuentro entre amigos y habría saltado la chispa. Lo curioso es que Akdogan es un buen amigo de una pareja anterior de la intérprete, Murat Dalkilis. El hecho de que ambos empezaran a seguirse en redes sociales es lo que ha hecho saltar los rumores. Veremos si la actriz aceptará comprometerse, termina Cancurt. El reportero también deja claro que no se debe confundir a Murat Akdogan padre y Murat Akdogan hijo, ya que ambos tienen el mismo nombre. El padre es una figura muy desconocida ya que es el presidente de Estética Hospital de Estambul, un centro de estética de la capital con bastante fama. El hijo, además de trabajar en la empresa familiar, ha probado suerte por su cuenta abriendo varios negocios. Por otra parte, el kartín es una de sus pasiones y ganó un campeonato en la categoría junior hace unos años. En las redes sociales se comenta que también es dueño de un gimnasio, concesionarios de coches deportivos, centros de belleza y empresas de construcción. Sin embargo, esta información no está contrastada. Lo que sí está claro es que pertenece a la alta sociedad. Murat Akdogan es una «celebrity» en Turquía, de ahí que hayan saltado los rumores tan pronto. Sin embargo, hay que señalar que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y que la noticia de su relación está basada en rumores. Recientemente se ha visto a Handersel en la calle y, ante las preguntas de los reporteros, ha preferido guardar silencio. Mientras se confirma o no esta relación, y para la decepción de los seguidores que shipean a Eda y Serkan Bolat, siempre nos queda por ver cómo evoluciona la telenovela turca. Recuerda que este martes hay un episodio nuevo del «Office in the Air» en Telecinco a las 10 de la noche. Gracias por ver el video.